Pero sin embargo, vean lo que ocurre, que el petróleo baje no garantiza precisamente para la República Dominicana mejores precios, pues en este mes se incrementó el valor de los principales productos de la canasta de consumo. A esto se suma que a partir de enero se producirán nuevas alzas del ITEVIS en algunos artículos. Josefina Capellán habló con diversos sectores, ella nos amplía la información. Los efectos de la reforma de 2012 continuarán sintiéndose en la población entre los productos de primera necesidad que recibirán incremento de dos puntos porcentuales en sus precios desde el primero de enero del 2015. Se destaca el azúcar, café, yogur, chocolate, margarina y el aceite, los cuales pasarán a pagar de un 11% a un 13% de ITEVIS. No debería porque la gasolina toda la semana va bajando. Uno nunca está de acuerdo con los aumentos. Siempre uno quisiera que las cosas bajaran y bajaran. El aumento de precios que recibirán se explica porque está planificado que el ITEVIS escalonado, que abarcó a esos productos que antes del 2012 no pagaban el tributo, y empezaron con un 8% en el 2013. Llega hasta un 16% en el 2016, pero a pesar de esto, políticos, comerciantes y legisladores no lo ven justo ante la situación económica actual. Eso va a fortalecer ese malestar que existe en este momento y a disminuir el poder adquisitivo del pueblo dominicano. Establecer dos años el 10% y una escala gradual de incremento de medio por ciento anual hasta llegar en una década al 20%. Yo creo que el ministro de industria y comercio es el que tiene que tomar cartas en el asunto y a estos industriales, incluyendo, solo que tienen que tomar medidas en los productos de primera necesidad. El dato es que a pesar de esto, los aumentos se hacen presentes en diciembre, como en el caso de la leche, que aumentó de 55 a 70 pesos la funda, la habichuela de 32 a 50 la libra, el arroz de 19 a 25, el café de 15 a 18 la funda, el bacalao de 120 a 150, pero en el caso de la cebolla y el ajo, han triplicado y duplicado su valor, lo que mantiene a la población con el grito al cielo. Además, se recibirán incrementos para enero del 2015, productos como las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Josefina Capellán, NCDN.